La gran depresión es todo un símbolo en la historia de las ideas. Para un enorme grupo de académicos, este suceso es la evidencia indiscutible de los problemas que trae una economía desregulada. En la enseñanza secundaria y universitaria, todavía es común que se atribuya la no intervención del Estado como la causa de la depresión, sea por explicaciones keynesianas, como la insuficiencia del capitalismo en mantener el pleno empleo, o explicaciones de monetaristas, alegando la insuficiente manipulación de la oferta monetaria. En este video veremos la explicación de este fenómeno según la Escuela Austríaca de Economía, que como afirmaba Murray Rothbard, es la única que puede explicar satisfactoriamente estos acontecimientos. Para entender las causas de la gran depresión por medio de la teoría austríaca del ciclo económico, simplificaremos varios conceptos que, en otra ocasión, se presentarán en profundidad. Comencemos. ¿Qué es un ciclo económico? Se trata de un generalizado auge y depresión de la economía. La palabra clave aquí es generalizado. Nos referimos a un proceso sistémico de la economía, no a fluctuaciones económicas comunes. Las fluctuaciones son normales. En todas las esferas de la economía hay un constante cambio y salvo que vivamos en un mundo estático, donde no existirían predicciones, riesgos, ganancias o pérdidas, no podemos escapar de ellas. Estas fluctuaciones en la información económica pueden explicar declives o incluso colapsos en ciertas industrias o sectores específicos, si no podés preguntarle a Blockbuster. Pero las fluctuaciones no pueden explicar la crisis sistemática y generalizada de la economía durante una depresión. Para encontrar la causa de esa crisis, debemos ir al nexo conector entre todas las actividades económicas. El dinero. El dinero. Particularmente a su oferta y demanda. ¿A qué conclusión llegarán los austríacos? A que el ciclo de auge y depresión es creado por la intervención del dinero y del crédito por parte del gobierno. Antes de explicar cómo funciona ese proceso, hay que retrotraernos algunos conceptos. La proporción del consumo en relación al ahorro está determinado por la preferencia temporal de las personas. Es decir, por el grado en que éstas prefieren satisfacción presente a satisfacción futura. Una preferencia temporal menor se refleja en un proceso de acumulación de capital, en una proporción mayor de inversión frente al consumo. Una preferencia temporal mayor, por otro lado, se refleja en un menor ahorro, menor inversión y mayor consumo. En el mercado, el fenómeno de la preferencia temporal se manifiesta en el tipo de interés, con otros elementos agregados, como el riesgo empresarial y el poder adquisitivo de dinero. Se dan así las siguientes relaciones. Menos se prefiere el presente, menor preferencia temporal, menor el tipo de interés. Mayor se prefiere el presente, mayor preferencia temporal, mayor tipo de interés. Esta dinámica, brevemente comentada, es importantísima y tiene enormes efectos sobre la estructura productiva, los precios y los salarios. Ahora, ¿dónde aparece el problema? ¿Qué sucede cuando los bancos imprimen dinero nuevo, sea en forma de billetes de banco o de depósitos bancarios y se lo prestan a las empresas? El nuevo dinero ingresa en el mercado de préstamos y reduce el tipo de interés. Parece que la oferta de fondos ahorrados para la inversión se ha incrementado y el efecto es el mismo. La oferta de fondos para inversión aparentemente crece y el tipo de interés se reduce. Para no entrar en detalle de cómo afecta esto a la economía, digamos que altera enormemente las decisiones de los empresarios y los procesos productivos. Esto no sería malo si responde a una caída genuina en las preferencias temporales y un incremento en el ahorro. Pero en este caso, recordemos que es artificial. Es producto de la expansión crediticia de los bancos. Así, los empresarios se embarcan en inversiones que ven como muy buenas y rentables, por créditos fáciles a tipos de interés reducidos. Pero en realidad es una burbuja, una falsedad insostenible en el tiempo. Ludwig von Mises nos da el siguiente ejemplo para que entendamos un poco mejor. Una persona comienza la construcción de una casa. Pero él no sabe que los ladrillos que él compró no son suficientes para terminarla. Si él hubiera sabido esto desde un principio, construiría una casa con un tamaño o un diseño proporcional a sus recursos. Por lo tanto, mientras antes sepa de su situación, mejor. Ya que de esta manera puede ajustar su plan inicial. Mientras más tiempo pase, la situación será más irremontable. Ya que terminará gastando su tiempo y sus recursos en un proyecto inviable. Cuando hablamos entonces de auge o boom, hablamos del periodo de derroche y malas inversiones, debido a la manipulación de las tasas de interés por parte del crédito bancario. La depresión o BAST es el proceso por el cual la economía ajusta los errores del boom, restableciendo la satisfacción eficiente de los deseos de los consumidores. Esto consistirá en un saneamiento de esas inversiones y un reajuste masivo de la estructura productiva. El boom se puede prolongar expandiendo aún más el crédito. Y este se detendrá justamente cuando la expansión crediticia cese. Mientras más prolongado sea el boom, más grave será el BAST, ya que el reajuste será más profundo. Frente al reajuste, hay una lista de cosas que solo empeoran la situación y alargan la depresión. Posponer la liquidación, inflar aún más, aumentar el salario mínimo, mantener los precios altos, estimular el consumo y desalentar el ahorro. Pero, ¿hay algo que pueda hacer el Estado para ayudar en esta situación? Sí, reducir impuestos y eliminar las regulaciones que perjudiquen el ahorro y las inversiones. Recortar gastos y tener buena disciplina fiscal también sería de gran ayuda. ¿Y se pueden evitar las depresiones? Este es un debate para otro video, pero en principio habría que eliminar el banco central, volver al patrón oro clásico y erigir un sistema de coeficiente de caja del 100%. Con esta breve introducción al marco teórico de los ciclos, podemos abordar los sucesos de la crisis del 29. El boom, o el auge del ciclo, comenzó aproximadamente en julio de 1921 y terminó en julio de 1929, siendo el famoso colapso en octubre de ese año. Murray Rothbard hace un exhaustivo análisis de los sucesos que ocurrieron antes y luego de la crisis en su libro La Gran Depresión. Según su investigación, durante ese lapso la oferta monetaria habría aumentado de 45.300 millones de dólares a 73.260 millones, es decir, 61,8%. En comparativa, otros autores han llegado a cifras diferentes, pero estamos hablando de más de un 40%. La expansión monetaria no ocurrió en el dinero en circulación. En el comienzo del periodo, el total de dinero en circulación era de 3.680 millones de dólares, y al final del periodo, 3.640 millones. Casi la totalidad de la expansión fue en sustitutos de dinero, depósitos bancarios y otros créditos monetarios, por lo cual queda claro que esa enorme expansión fue crediticia. Todo ese dinero generó el ciclo. El desarrollo de esta expansión fue multicausal y es compleja de abordar, pero nombraremos algunos sucesos claves. Los bancos centrales de Estados Unidos e Inglaterra, y en menor medida de Francia y Alemania, cebaron una expansión crediticia internacional dirigida a postergar la necesaria reestructuración productiva luego de la Primera Guerra Mundial. Los principales responsables de esto fueron Benjamin Strong, de la Reserva Federal, y Montagu Norman, del Banco de Inglaterra. La reciente creada Reserva Federal permitió a los bancos nacionales pagar intereses sobre sus depósitos a plazo fijo, y recortó a la mitad el requerimiento de reservas. Además, la Reserva Federal compró activos, títulos públicos, expandió letras descontadas, y creó y subsidió el mercado de aceptaciones bancarias en el país. Por último, en los años 20 hubo un florecimiento de políticas de crédito barato, manteniendo muy bajas las tasas de interés para estimular la economía en todos sus sectores. Para 1927, la Reserva Federal comenzó a preocuparse por efectos secundarios que traía el auge, y para 1929, la expansión monetaria prácticamente fue frenada por completo, acabando así el boom y marcando el comienzo de la depresión. La depresión comenzaría a pocos meses de que Herbert Hoover tome la presidencia, y aquí ya es un problema central. Se suele enseñar que Hoover era un campeón del liberalismo y el SFR, y que la depresión se alargó por sus medidas liberales, negándose a intervenir en la economía hasta que Roosevelt rompió con su tibieza liberal. ¿Pero qué hizo realmente Hoover? Lo primero fue hacer acuerdos con las grandes industrias del país para que se mantengan salarios. De igual manera, su otro primer objetivo fue el aumento de la obra pública. El 23 de noviembre les envía un telegrama a todos los gobernadores del país, instándolos a que expandan la obra pública. Esto decía Hoover en un discurso frente al Congreso el 3 de diciembre de ese año. He instituido una sistemática cooperación con los empresarios para que los salarios, y por lo tanto el poder de compra, no se vean reducidos, y para que se haga un esfuerzo especial que expanda la construcción. Así se ha evitado un alto grado de sufrimiento individual y desempleo. En 1930 se optó de vuelta por las políticas de crédito barato, y se aprobó la ley de Highly Smooth, que elevó enormemente los anaceles de las importaciones a niveles nunca antes vistos. Además, se creó la Junta de Estabilización del Empleo, que consistió en diversas oficinas destinadas a incrementar la cantidad de obras públicas como forma de estabilizar la industria y aliviar el desempleo durante la depresión. Para 1931 la situación estaba mucho peor. El Producto Nacional Bruto cayó de 91.100 millones de dólares en 1930 a 76.300 millones en 1931. Durante ese año el gobierno subió los impuestos, siguió haciendo políticas de fijación de salarios, y se expandió aún más la obra pública, con proyectos enormes, como la presa Hoover. En 1932 se aprobó la Ley de Ingresos Fiscales de 1932, llevando los impuestos a tasas que jamás se habían visto en la historia de los Estados Unidos, salvo en la Primera Guerra Mundial. Impuestos a la venta de coches, gasolina, cubiertas, energía eléctrica, joyas, la herencia, el servicio postal y más. Para fines de 1942, Hoover había aumentado el gasto federal un 53%. Esto profundizó la depresión enormemente, aunque parece ser que Hoover tenía buena autoestima, y no dudó en hacer campaña para su reelección ese mismo año. Perdería con Franklin Delano Roosevelt, el gobernador de Nueva York, que durante la etapa Hoover había mostrado mucho entusiasmo con los mandatos intervencionistas que pedía el presidente. Roosevelt sería presidente durante 12 años, hasta su muerte, en 1945. Probablemente, el gobierno de Roosevelt fue el más inconstitucional y liberticida de la historia de los Estados Unidos, sistematizando todo lo malo que hizo Hoover y alargando así la recesión hasta que falleció. La depresión terminaría verdaderamente en el gobierno de Truman, donde el Congreso, con figuras líderes como Robert Taft, eran mayoritariamente anti-New Deal. También en el sector empresarial, líderes como Alfred Sloan, de General Motors, crearon un consenso contra las políticas que se habían implementado en el gobierno de Roosevelt. El Congreso, dominado por la llamada coalición conservadora, logró frenar los intentos de Truman en hacer un segundo New Deal luego de la Segunda Guerra Mundial, e incluso se logró dar marcha atrás en un montón de políticas que se habían hecho en la última década. Con una reducción de regulaciones, los impuestos y el gasto, la economía ya comenzaba a mostrar señales de recuperación. Si no fuera por las malas políticas de Hoover y las nefastas políticas de Roosevelt, la Gran Depresión hubiera durado uno o dos años. Un caso curioso y del cual nadie habla es la Depresión de 1920-1921, causada por políticas llevadas a cabo durante la Primera Guerra Mundial en el gobierno del presidente Woodrow Wilson. Esta depresión tan solo duró 18 meses. Comenzó siendo muy grave y se plantearon muchas propuestas para intervenir. Pero Wilson había tenido un infarto muy severo hacía dos meses y no se logró llevar a cabo ninguna política intervencionista. Al llegar Warren Harding a la presidencia en 1921, cumplió las pautas que nombramos antes a rajatabla. Para fines de 1922, los impuestos se habían reducido cerca de un 40% y el gasto público un 50%. Y dejando de lado las políticas intervencionistas, la depresión acabó en menos de un año. La gran pena fue que, en los años 20, como todavía hoy, no hemos aprendido la lección. La expansión crediticia bancaria, no respaldada por un aumento de ahorro, tiene consecuencias graves. Las depresiones van a seguir azotándonos cíclicamente hasta que podamos dar marcha atrás a un siglo de políticas e instituciones que han sido creadas y expandidas por un consenso económico equivocado y que solo benefician a una elite del sistema político económico actual. Deja tus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No te olvides de darle me gusta al video si te gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo. ¡Suscríbete al canal!